Hola amigos de 3RanReview os presento de la casa americana Black Diamond su Black Diamond Storm este frontal de 350 lumens de acuerdo 110 gramos eso sí sin las pilas que lleva y es que lleva cuatro pilas triple A aquí en la parte delantera y por un precio de 55 euros de precio en tienda frontal como veis equipado con diferentes tipos de luz para que para darnos diferentes rangos de acuerdo diferente tipo de luz en función de si queremos luz nocturna roja azul luego os la enseño frontal que nos va a dar con esos 350 lumens dicen que una distancia de visibilidad de unos 85 metros tendremos que probarlo y a la capacidad inferior cantidad 10 lumens ahí nos va a dar unos 8 metros poco más o menos y la durabilidad al mínimo 40 horas al máximo de acuerdo hay perdón al máximo dicen unas 40 horas de acuerdo vamos a tener que ver qué pasa si es capaz de estas pilas de aguantar esas 40 horas y al mínimo 120 veremos a esas 40 horas si son a 350 lumens o tiene una bajada así que atentos a la review que ahí lo podréis ver protección categoría ip67 esto quiere decir que la podemos sumergir un metro durante 30 minutos algo menos de un metro durante 30 minutos debajo del agua es decir que si llueve corremos bajo tormenta etcétera no va a haber problema de acuerdo y si nos vamos a pasar más de 30 minutos debajo del agua pues entonces sí que no se supone que no nos va a dar pero para hacer trail a priori tenemos más que suficiente como está construido de acuerdo fijaros se enseño que avisa al oscilante para poderlo orientar tiene aquí una grapa donde podemos abrirla fijaros esto es lo que lo hace estanco y aquí tenemos las cuatro pilas triple a estas cuatro pilas que todo el peso va en la parte delantera así que tiene una cinta algo más ancha para darle sujeción como funciona cerramos de acuerdo este clip le damos y tenemos el cabezal como decía oscilante para poderlo orientar mientras corremos cinta ancha para dar buena sujeción la parte de fuera algo más resistente y con reflectantes para hacernos visibles en zonas urbanas y han incluido este detalle fijaros os lo enseño y es que en la parte delantera donde llevamos la pieza del frontal han incluido una esponja para hacerlo más cómodo y que evite la irritación aquí en la en la parte frontal donde llevamos el peso dijésemos de llevar la lámpara qué es lo que pasa pues que muchas veces mucha gente cuando se pone el frontal en invierno acaba poniéndose una bandana con esto a priori lo vamos a evitar además todo y tener esto el frontal es completamente desmontable la perdón la cinta es decir que vamos a poder desmontarla sin ningún problema y lavarla porque luego del uso aunque tiene el tratamiento antibacteriano para que no acumule olores vamos a poder lavarla cómo funciona encendemos primero con un botón de acuerdo en este caso lo tenía en el en el modo de la luz pequeña vamos a pasar a la grande os enseño a ver aquí ahora pasó a la luz táctica aquí lo tenemos fijaros la luz central esta luz central de aquí que puedo regular esos 350 lumens bien sea fijaros aguantando hasta que llego al superior y se me enciende la de la izquierda con esto estoy consiguiendo los 350 lumens sigo pulsando y cuando hace el destello estoy en la parte inferior también puedo pasar al modo máximo apretándole aquí en el lateral sólo poniéndole el dedo aquí en el lateral paso del modo máximo 350 lumens con las dos luces encendidas triple power de acuerdo triple power led paso a el modo mínimo para cambiar de un modo a otro apretando dos veces paso de una lámpara a la otra en este caso esta lámpara da algo menos luz también gasta menos luz y si aprieto dos veces más paso intercambio entre las dos paso al modo de emergencias es decir si tenemos algún problema y necesitamos que nos vengan a rescatar pues este modo nos va a servir aprieto y si mantengo pulsado durante dos segundos paso a la luz nocturna esta luz roja y también podemos pasar eso voy a enseñar la pago tiene la luz roja y también tiene la luz verde la luz roja parpadeante de esta luz verde que también sirve para modo nocturno hacernos visibles de acuerdo si estamos entre compañeros para saber que cuánto es cada uno pues vamos a poder activar esta luz de acuerdo luz azul también luz roja y con el mismo método que hacemos es decir manteniendo el botón pulsado subimos o bajamos de acuerdo de intensidad esta luz de acuerdo ahora vuelvo al modo normal apago y aguantando dos segundos vuelvo a ese modo central que como os decía apretando un botón en el lateral paso del modo máximo al modo mínimo las pilas como os decía cuatro pilas triple a tiene protección para el agua es decir que va a poder llover sin ningún problema nos va a poder caer tormenta agua correr debajo de la lluvia durante mucho rato incluso le puede caer polvo etcétera y no le va a pasar absolutamente nada porque puede estar durante 30 minutos a menos de un metro pero sumergido debajo del agua este es el storm 350 lumens que nos van a servir para poder correr carreras largas incluso podemos llevar pilas de recambio y hacer ultras de varios días sin ningún problema con él según nos dicen debería aguantar casi una noche con todas las bate con sólo un juego de pilas pero si lo llevamos al máximo seamos prudentes y llevemos el segundo juego como os decía protección contra el agua y cinta ajustable a la cabeza para hacerlo más cómodo irregulable por la parte trasera y el toda ella reflectante para hacernos visibles si corremos por zonas urbanas este frontal que llega como os decía con 55 euros de precio a las tiendas y que tiene un peso de 110 gramos eso sí sin las cuatro pilas triple a como siempre las probaremos os diremos cómo funciona este storm donde entra el rainryu.com ahí podéis leer los pros y los contras y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros en este newsletter hasta la próxima en este newsletter hasta la próxima